A Loroaco, a Loroaco, tierra querida Aquí llegamos hace mucho tiempo cuando existían las casitas ¿Qué dice esto? ¡Élvaro! 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 Para que plata Si no es por eso, por qué trabajo, por qué parte yo me la puedo ganar Y lo que siento, aquí en el pecho, con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esta señora, que esté contigo a lanzar Y yo a la rora en la tira canto, que es la mamá de mis hijos, pero Pero mucho serán, que está disfrutando el canto Yo mejor me voy, mejor me voy, como hace el fondo del vino Yo mejor me voy, mejor me voy, como hace el fondo del vino Tiene razón, tiene razón en ciertas cosas Porque de veras yo reconozco, que si soy vos no llego Pero ella sabe, que a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos, sabía que la panderó Entonces ahora, después de viejo, vive que mi abro conmigo Si llego tarde o llegue temprano, es la misma cantar Ahí voy a arreglar la maleta, y voy a comer mi camino Ahí voy a arreglar la maleta, y voy a comer mi camino Adiós, 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 ad ¡Adiós! 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 ¡Ya se ven con el IDEA! ¡Sonλα familia! ¡Adiós! 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 ¡Sus Manuel! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Schállate! Digoán igual que hasta los sumidos después liégo creo que bueno